La delincuencia está azotándonos, señores. Estos días son muchas las cosas que están pasando en el cual la delincuencia tiene control de nosotros. Un hombre identificado como Caquito hirió de balas a Jessica tras atracarla con un arma blanca. Esto ha generado gran promoción en la comunidad. Esto fue en la comunidad de Moca. La joven recibe atenciones médicas para poder librarse, señores, de estos abusadores. Para poder tener esta tranquilidad que uno como familia siempre persigue. A veces suceden estas cosas y uno no sabe ni siquiera a quién recurrir. Caquito y esta jovencita. Las autoridades deben investigar a fondo este caso porque el presunto agresor puede enfrentar las consecuencias correspondientes. Hoy hablamos de él, pero quizás este caso puede mover en el futuro a cualquiera de nosotros, nuestros hijos, familiares. Es una constante la que está viviendo la sociedad con este grupo de delincuentes que hacen, que deshacen, que viven abusando de la sociedad. Esto fue en Moca. Pero vuelvo y digo, esto puede pasarle a cualquiera de ustedes, con sus familiares, con amigos, con gente, por ejemplo, que vayan a visitarle a su casa. Esto puede pasar. Y quizás cualquiera lo ve como algo común. Cualquiera puede ver esto como algo que pasa normalmente. Sin embargo, nosotros no estamos de acuerdo con que esto es algo común. Esto no debe pasar. Este hombre hirió a esta muchacha, la atacó con un arma blanca. y mañana puede ser a cualquiera de sus hijos que le pase. Pasado mañana puede pasarle a un familiar cercano, porque no es que nosotros perseguimos tener la razón en los casos, pero esta joven tuvo que ir a recibir atención médica. La atacó con un arma blanca. Esto fue en Moca. Vean la foto ustedes para que puedan entender más o menos esta historia. Miren la foto ahí. Las autoridades deben investigar a fondo este caso y asegurarse de que el presunto agresor enfrente las consecuencias legales con relación a este caso. Vayan comentando sobre este que les voy a hablar ahora de otro caso. Vayan dando like. Les hablaré de algo que pasó en Rabo de Chivo en San Francisco de Macorís. Esto fue en el sector San Martín, también conocido como Rabo de Chivo en San Francisco. Pues hubo un incidente violento en el cual un hombre resultó herido de gravedad. De acuerdo a la información obtenida, el nombrado Ricky Ricky Enderson Reyes Calderón fue víctima de un ataque a arma blanca donde presentó una herida en el brazo izquierdo. Ustedes van a ver los detalles en el video que yo les voy a mostrar. A propósito de esto, Melaza, ponme el video, por favor, para que la gente pueda verlo y pueda hacer sus conclusiones. Adelante, Melaza. la casa para los detalles. Yo me quedaba solo y dije, coño, me van a matar, ¿eh? Entonces, yo dije, me van a matar, voy a llamar a la policía. Entonces, ellos se fueron. Ellos se fueron y no volvieron más. Pero que, yo no quiero saber si me van a saber lo que pasa, que en ese puente ahí, yo no sé qué es lo que pasa con esa delincuencia que hay en ese puente de ahí de Rabo Chivo. Que eso, que la policía no viene por ahí, por ese puente es un bandidaje grande que hay ahí, coño. una vagabundería, una baixa tigre, coño, robando y haciendo de todas ellas, atracando. Que metas manos en ese puente de noche porque la policía no se ve por aquí, ni de noche, ni de día no se ve un policía por aquí. Lo que sucedió es que yo iba para allá abajo y me tope con, supuestamente, los amigos míos, amigos míos, con el flaco y de los piantinos y da, y chingos. Ellos me ofrecieron una galleta. Yo les dije, no, pues dame una galleta. Y él fue a amagar y yo agarré y me cuadré con él y me tiré a trompar y salió después el otro con un machete que fue allá atrás. Yo tuve que mandar y me iba para allá. Salí corriendo y cuando llegué aquí tuve que, la puerta te iba a abrir con la llave y no podía abrir, tuve que meterme para allá atrás. Y ahí nos estábamos bajando la pedra de ellos y nosotros y después yo entré para acá y ellos le entran a pedra a la casa y rompí en la peisiana y la estufa de allá atrás ya antes de la vieja como está. Pero por qué fue esto, viejo? No, yo me paré ahí en la esquina, ellos estaban ahí y después salí y ahí me dijo de qué dime tú, y yo le dije que me mueva que te mueva para no dame la galleta y nos bajamos la trompa y después salió un chinino para allá y me ofrecí una galleta y yo le dije dame la y ahí fue a tirarme y nos bajamos la trompa y luego de ver este video simplemente decirle señores la sociedad de este tiempo no tiene la libertad de defenderse cualquiera puede ir a tu casa es increíble como cualquiera puede llegar a tu residencia donde tú estás con tu familia miren como él explicaba que se enfrentó a las trompadas y quién puede pelear a la trompada con alguien que viene a hacerte daño Leopardo Reyes Alba el padre del muchacho fue el primero que salió en el video denunciando que dos jóvenes rompieron las ventanas y la estufa de la casa a pedra a la casa le entraron señores tuvieron que llamar al 911 tuvieron que auxiliarse de la suerte porque aquí nadie tiene suerte aparentemente ellos tuvieron que jugársela tuvieron que enfrentarse con estos muchachos que se convierten por su accionar en delincuentes quizás muchachos que no son de nada quizás muchachos que los que están embromando y miren al nivel que llegan desafiando porque yo te voy a decir algo señores imaginen los barrios en donde hay probó donde hay delincuentes donde hay dueños de puntos de venta de sustancias prohibidas este tipo de gente son los que controlan los barrios solo que tú no puedes enamorar a una muchachita porque a él le gusta ahí tienes un problema del carajo porque la muchachita se enamoró de ti pero como él el probó del barrio ahí tienes tú el problema pero también sucede con otros casos sucede con gente que quieren una bicicleta y tú comprarte la bicicleta ah pero como él es el dueño del barrio él quiere la bicicleta ahí tienes tú un problema y pasa con muchas otras cosas a veces lo vemos en las películas a veces lo vemos en series pero todo esto es fruto de lo que pasa en realidad en los barrios ojalá y que pueda haber algún control y que la ciudadanía no tenga la necesidad de tener que enfrentar ellos mismos a los delincuentes ellos mismos tienen que enfrentarlo cuando se supone que están las autoridades para defenderlo que opinan ustedes de esto del primer tema y de este también comenten compartan este video suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en Instagram en Facebook en Twitter ahí como arroba 829music y el mío el mío personal que es arroba Adam Lester les pido disculpas ustedes saben que los fines de semana yo lo tomo para compartir con mi familia hoy es un día de esos y no puedo dejar de informarles y decirles lo que está pasando gracias por el cariño y por el seguimiento nos vemos en el próximo video y Gracias por ver el video.